Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos. Para las chicas que no me conocen, en el video de hoy estaremos hablando sobre mi embarazo. Ya tengo creo que tres videos que les he hecho de los primeros tres meses y después de tres a seis. Como les menciono, este es mi tercer video, así que dejaré la primera y segunda parte en la caja de descripción por si gustan pasar a verlos. Y en el día de hoy les voy a estar hablando sobre la 24 semana a 33 semanas que más o menos tengo ahorita, que son como pasadito de siete meses. Vamos a comenzar con mi cuerpo, cómo me he estado sintiendo. Hablando del cabello, no se me cae tanto el cabello como antes. Antes se me caía a puños. No a puños, pero sí, cada vez que me lavaba el cabello sí se me venía así. Y ahorita no he experimentado nada de eso. Al contrario, creo que está como más voluminoso. Tengo más cabello que antes porque no se te cae. Es típico en todas las mujeres embarazadas, creo yo. Algo que sí se me hace súper raro es de que yo no soy de uñas gruesas y de hecho en mi primer embarazo no me pasó. Y ahorita creo que las uñas están agarrando un poquito más de fuerza. Me imagino que es por las vitaminas que estoy consumiendo todos los días. También tengo muchísima, muchísima hambre. También tengo reflujo o algruras todos los días, todos los días. Todos los días, aunque no coma comida grasosa o aunque no coma cosas picantes, de todos modos, esa acidez está aquí. Casi por la mayoría del tiempo me hace devolver. Se me viene ese chiquito. Y lo tengo que devolver. En otras ocasiones simplemente me tomo una capsulita de Tums que me recomendó mi doctora. Hasta ahorita en el médico tengo las citas cada dos semanas. Y esta última vez que fui, pensé que había subido, pero no. Bajé dos libras. Entonces hasta ahorita en todo el embarazo he subido seis libras. Yo pienso que es poco, pero la doctora dice que está bien. Había subido ocho libras, pero, o sea, bajé dos. Entonces me quedé en seis. Este lunes me toca ir a mi cita y me van a hacer un segundo ultrasonido para ver cómo está el bebé, si ya se acomodó y todo eso. Y revisar cositas que tengan que revisar. Y estoy emocionada por eso porque quiero volver a verlo. Quiero que me digan que está bien, que todo está bien. Trato de comer cada tres horas en pequeñas porciones. Ya sea que me como una manzana, un nectarín, un durazno, algo. Pero trato de estar ingiriendo algo cada ratito. Algo que voy a tratar de hacer estas últimas semanas que me faltan es voy a tratar de caminar. En mi primer embarazo hice eso. Todos los días trataba de caminar como 30, 40 minutos. Más o menos que fuera una milla o dos millas dependiendo cómo me sintiera. Y qué tan rápido más o menos caminaba despacito. Pero trataba de caminar todos los días por lo menos media hora. Y eso voy a intentar hacer ahora. Ya sea que salga a caminar afuera o tengo una caminadora adentro que puedo utilizarla. Que compré en mi embarazo pasado que hasta la fecha no la he vuelto a sacar. Pienso utilizarla esta vez también. También voy a tratar de tomar mucha, mucha agua. Hasta ahorita puedo hacer todas mis actividades normales. Pero con un poquito más de dificultad. Lo único que me cuesta trabajo es agacharme. No sé si lo hago de la manera incorrecta. Pero he estado teniendo problemas con mi espalda. Me duele muchísimo. He tratado de seguir haciendo las actividades de mi vida normal. Pero las hago pero con un poquito más de dificultad. Ya no es como antes obviamente. Se me dificulta agacharme por cosas. A lo mejor ya no rindo igual que lo hacía antes. Ahora rindo la mitad. Llegó un punto creo que fue como la 25 semana que andaba con las pilas al 100. Todo el santo día andaba con una energía. No me dolía nada. Era cuando no tenía ni mi panza ni tan grande. Pero ni tan chiquita. Creo que era una etapa. Una etapa de las más bonitas. Que ya se te quitó toda la flojera. Que agarras energía y que ya no tienes ni ascos y todo eso. Entonces era una de las mejores etapas. Ahora ya está creciendo más mi pancita. Y ya no puedo desempeñar las mismas actividades que hacía antes. Como les digo es normal. En este punto sí siento que tengo un poquito más de flojera. Y más sueño. Más que nada sueño. Y flojera y hambre. Es normal muchachas. A lo mejor ustedes se sienten igual. Algunas se sienten peor. Y todavía tienen ascos. Yo ya no tengo nada de asco. Nada más las algruras. Quiero contarles que mi bebé se mueve muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Creo que ahorita pesa alrededor de 4 libras. Se supone. Según una aplicación que tengo. Y se mueve muchísimo. Me gusta sentirlo. Pero creo que es más fuerte que Dailin. Porque Dailin no se movía tanto. Y hasta me sacude. Como estoy así y de repente siento como que me sacude toda. Entonces es un bebé muy fuerte. Es demasiado bonito sentir cómo se mueve el bebé dentro de ti. Pero en ocasiones sí es doloroso. Porque se mueve demasiado fuerte. Cosa que con Dailin no me pasaba tanto. Ahora sí hay ratitos que hasta me hace gritar. De que se mueve demasiado recio. O se levanta así como por un lado. Y siempre lo he tenido de este lado. Del lado derecho. Como que se levanta un bultito. Y del otro lado más flaquito. No sé si me entiendan. Pero me encanta esa sensación. Desde ahorita le estoy contando a mi mamá. Que voy a extrañar mi pancita. Creo que este embarazo lo disfruté más de esa parte. Que con mi primer embarazo. Como que en esta vez sí utilicé más ropa apretadita. Que se viera más mi pancita y así. Que con mi primer embarazo. Entonces me ha encantado esta etapa. Lo he disfrutado muchísimo. También les cuento que mi niña está emocionadísima. Ya le habla. Y ella sabe que hay un bebé. A toda la gente le anda contando que su mamá tiene un bebé en la panza. Y está muy contenta. Está emocionada. Ya le platiqué que va a llegar un día. Que vamos a tener que ir nosotros al doctor. Y que ella se va a quedar con alguien. Y que luego la vamos a llevar para que conozca a su hermanito. Y todo eso. Y nomás se me queda viendo como. Sí. Y le digo si quieres. Y dice ella que sí. Entonces está muy emocionada. Y eso me hace sentir bien. Porque no les conté. Pero al principio de mi embarazo. Creo que tenía yo como 4, 3 meses apenas. Y no sé de dónde sacó la niña. Que nosotros le decíamos que iba a haber un bebé en la casa. Pero no sabíamos si era niña o niño aún. Y estuve leyendo en algunos de los comentarios. Que ustedes me dejaban. Y me decían que le preguntáramos a la niña. Qué creía ella que iba a ser. Si niña o niño. Para ser sincera. Yo no creía en eso. Y dije ¿Cómo ella va a saber? Pero sí la niña decía que. Porque le decíamos que era su hermanito. Y ella se enojaba. Y decía que no. Que era un niño feo. Llegó un punto que sí me hizo sentir mal. Como dije no lo va a querer o algo. Pero creo que duró con esa rechita como un mes. Un mes, dos meses más o menos. Que decía que niño feo, niño feo. Pero nunca fue para pegarme en mi pancita ni nada. Entonces nada más decía ella que era un niño feo. Pero ahorita le decimos ¿Es niño feo? Y dice que no. Que es bebé bonito. Y ya está muy emocionada. Como les digo. Viene y me abraza. Me acaricia mi pancita. En ocasiones se acuesta. Y le habla por el ombligo. Según ella. Y le digo que el bebé está brincando. Y ella piensa que brincando así. O sea no sabe. Es demasiado pequeñita. Yo creo para saber todavía bien. Y está muy contenta. Está muy contenta. Todos estamos contentos con la llegada de este bebé. También les cuento que ya comenzaron las contracciones. Pero hace como tres semanas. Que sentí un día demasiado fuerte. Que las traje casi todo el día. Pero era como demasiado separada. Saben que una hora sí me daban. Y después se calmaban. Y luego otro ratito. Y estaba como que emocionada y nerviosa a la vez. Pero esas son contracciones normales. Que tu útero hace para prepararse para la fecha de parto. De con mi niña no me pasó. Pero algunas otras personas dicen que cuando se hace dura tu panza. Eso también quiere decir eso. Y a cada ratito a mí se me pone como durita. Y duele un poquito. Y ya luego se afloja y es normal. Pero eso no duele tanto como las otras contracciones. Que según sentí yo como las 30 semanas. Ya no he vuelto a sentir eso. Otra cosita que quiero contarles es sobre la línea negra. Que se hace a lo largo del ombliguito para abajo. De mi primer embarazo se me marcó más que ahora. Ahora creo que sí está. Pero no tanto. Creo que así se me quedó desde el primer embarazo. Y no la siento tan negra. No sé qué tenga que ver eso. Les voy a mostrar para que vean. Pero no está como antes. Espero que me entiendan. Ahora es más clarita. Como si se alcanza a ver. Pero no tanto. Aún no he tenido la aparición de estrías ni nada. Pero sigo utilizando los mismos productos. De vez en cuando el aceite de coco. Y la crema que les mostré en el video pasado. Sigo tomando las mismas pastillas. Todas las noches. Son dos pastillas. Una es la prenatal. Y otra es un multivitamínico. Me tomo las dos pastillas. Todas las noches. Con mucha agua. Otra cosa que he notado. Es falta de concentración. O que se me olvidan las cosas. También he escuchado que es muy normal durante el embarazo. Yo creo que a todas las mujeres nos ha pasado en algún punto. Pero sí. Durante el embarazo se te olvidan horribles las cosas. No me han salido nada de granitos. Creo que tengo la piel más bonita que nunca. Me encanta esa parte que no tengo granitos ni nada. También tengo muchísima sed. Y de antojos de comida. Se me antoja como todo lo saladito. O no salado. Pero que sea comida comida. O sea como unos chilaquiles. Unas enchiladas. Un mole. Hasta unos frijolitos fritos. Pero también he escuchado eso. Que tiene que ver si es niño. Te vas más por lo salado. Y si es niña. Te vas más por lo dulce. Ya comencé con esto de batallar por las noches para dormir. Casi de la forma que duermo a gusto es boca arriba. Pero me pongo unas almohadas. En lo que viene siendo mis piernas y mis rodillas. Como en esta parte. Para que queden levantaditas. Y así puedo dormir a gusto de mi almohada en la cabeza. Y algo que tengo que tener a fuerzas. Es una almohada de este lado. Y una almohada de este otro. Hagan de cuenta que yo solita me encierro de almohadas. Sin mentirles uso como 5 almohadas. Me acomodo. En ratitos si me acomodo de un lado. Me acomodo del otro. Pero si es incómodo. Ya como que te mueves por un lado. Y se te baja tu pancita el bebé. Como que no está a gusto. Y empieza a patalear. Yo me imagino eso. Empieza a moverse demasiado. Que me tengo que acomodar. De forma que él esté cómodo. Y me deje dormir también. También quería mostrarles la aplicación. Que he estado usando. Y es esta. Que se llama Baby Balm. Como les digo. Ahorita tengo 32 semanas. Con 2 días. Supuestamente. Y para cuando ustedes estén viendo este video. A lo mejor ya tengo 33. Lo que me gusta de esta aplicación. Es de que te va dando consejos cada semana. Y te va diciendo. De qué tamaño está el bebé. Dice que ahorita está del tamaño de 17 pulgadas. Y cada semana te da como unos tips. Pero todos los días puedes ir revisando tips que te dan diarios. Esta aplicación es completamente gratis. Se llama Baby Balm. Fue la misma que utilicé en mi primer embarazo. Y es la que estoy utilizando ahorita también. También puedes ir poniendo tu peso. Pero yo no lo he hecho. Se me olvida. Y esta es la crema que estoy utilizando. Esta sí la utilizo en todo el cuerpo. Después de bañarme. La compré en Walmart también. Y ya este es mi segundo bote. Normalmente me pongo todos los días. A veces una vez o dos veces al día. Les digo para evitar que me salgan estrellas. Y me sale pues de modo. Pero para prevenir. Y ya saben el aceite de coco. Que les mostré en el video pasado. Lo sigo utilizando. A veces un día sí. Un día no. Porque no me gusta. Porque mancho mis camisas. Es lo único malo. Pero sí. He estado tratando de ser constante. Estas son las pastillas que he estado tomando. Que les digo que una es la prenatal. Y la otra también. Pero es como un multivitamínico. La última vez que las compré. Nada más era un frasco solo. Pero ya no había. Y ya era a lo mejor nueva presentación. No sé. Pero venían juntas. Pues eso ha sido todo muchachas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero poder hacerles una última parte. Antes de dar a luz. Cómo me siento. Qué tan grande está mi pancita. Qué tal de peso. Cómo me he sentido y todo eso. Así que estén al pendiente. Quiero felicitarlas a todas las que están esperando bebé también. Porque ya viste en los comentarios que muchas de ustedes también están esperando bebé. Muchas felicidades. Que Dios les bendiga a sus bebecitos. Y pues si no estás embarazada y también estás viendo. Pues igual muchas gracias por vernos. Ojalá y les guste este video. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!